Tocaban la flor de Dalia y alegre estaba el mitote Iban tendiendo la trampa pa' cazar a Elías Sarmontes El que bajaba las naves por distintos horizontes No le faltaba el billete a la moda de Sinaloa El rayito cayó herido Buenas tardes Rosa, aquí andamos patrullando por las calles de las avenidas y carreteras Abril Moreno, un saludo hermosa Evelin Pérez, Abril Moreno, un saludo también, igual Daniel, mi compañero de Alamantes, oficial, aquí andamos a la orden ¿Cómo estás allá? ¿Cómo estás de tablero? Ahí lo tengo Aquí vamos a la carretera con Elías Sarmontes Vamos acá para San Villa Sí, yo le hice acá al Vía Guadalata y le hice todo ya Ya le dije ¿Dónde? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está porque estoy ocupando un dinero que tengo que hacer un pago y es urgente esa madre Sí, no tengo todo, un bife y todo Ahí le quedé Y todo nuevo también ¿Dónde? Alicia Castro, un saludo Celina Osuna Señorita, buenas noches Santos Núñez, un saludo también Para mi compa JJ, también un saludo para Viejón y su familia Dice Celina Núñez, digo, Osuna Que como me gusta cantar Claro que nos gusta cantar mucho Ustedes no me digan cuál quieren que cante Pero nomás por pedacitos Es porque Pues no me las sé todas enteras, no, o sea que Por eso no puedo ser artista yo Porque no sé cantar muy bien, que digamos De hecho yo acabo de lanzar ya un Lancé hace Hace como un año lanzamos un CD Sí, de arriba del avión Que no me tire yo nomás porque Ay, nanita chula bonita Que me van diciendo Señor, póngase el cinturón Me dice la zagata La zagata Digo azafata, perdón Me dice, póngase su cinturón Porque vamos a aterrizar, oiga Y el aterrizón Y al aterrizar Choca el avión Nos ayudará O si se cae el avión No, no nos pasa nada Si nos ponemos el cinturón, ¿verdad? Y dice No señor, pero le puede proteger Pero bueno, pues Hay que poner el cinturón De todo modo Para Laura Oliva Núñez Un saludo también Aquí nos vamos Nos vamos parando poco a poquito Despacito Con los códigos Y si le era Con los códigos prendidos Para que la gente Baje un poquito su velocidad Muchas gracias Muchas gracias por las bendiciones Para todos Gracias Que Dios me lo bendiga Pero aquí andamos todavía Aquí andamos en las carreteras Cruzando la carretera De mi país Mimit Ya me voy a hacer trailer Y yo van a ver Anda por las carreteras Andando en la carretera Tire, tire, tire Tire, tire, tire Tire, tire, tire Tire, tire, tire Tire, tire Tire A ver Evelyn Pérez A ver Que nos dice Evelyn Pérez Nos vamos a parar Exactamente Para mirar aquí No, mira nomás Parece que se volteó un carro Respondiendo Aguriano Chingueselo para Jamás Ay, estas mujeres Luego, luego, luego Lo quieren involucrar a uno Y uno ni en cuenta En las mujeres Mejor pedir perdón Que permiso Uy Estas son buenas Es todo Muchas gracias Muchas gracias Claro que sí Y todo el tiempo Sí, cierto Tienes mucha razón Vale más pedir perdón Que pedir permiso Yo así soy Uy, no más Mayra Un saludo para Mayra También Que nos está mirando Para Erika López Verdugo También un saludo Aquí nos encontramos Miren Qué bonito Le baja la velocidad La gente Piensa que Que si es patria De vera Pero no No, no No traemos códigos Azul Nosotros Puro código Lo que es naranja Y blanco Nada más Para que la gente No se asuste No piense Que somos policías Andamos apoyando Y sirviendo A la comunidad Voy Voy a cantar Un corrido Señores Tengan Presente De Culiacán Sinaloa Ha llegado Un sinaloense A San Luis Río Colorado Querido Por mucha gente Compa Humberto Hernández Saludos Guadalupe Ruiz Para Mía Güerita Ay Para mi güerita Dice Ah no Perdón Compa Luis Chaydez Un saludo Raza Abril Moreno Abril Moreno Cante una rola Pues aviénteme Ustedes Dígame Cual quiere Que le cante Yo se la canto Para la señora Shirley Cabebe Un saludo También Martín Cabrera Fíjense Ya está oscuro Para acá Y con el celular Se ve bien clarito Pero aquí Andamos trabajando Pincea Banegas Compares Juan Uñez Es la calora ¿Vende la calora? Dale ya Que triste estoy No se que hacer Te voy a comer Y en maname Y en el vital Me han de cobrar Aquellas deudas Que no he de pagar Ya está el Barzón Ya me tronó Pues mis tierritas Me las quitó Con esas deudas Del van a crecer Pues ya ni modo Que voy a hacer Mis saludos de aquí de San Luis Un saludo para la gente de Durango Es todo mi compa Luis Chayde Un saludo para toda esa gente bonita de Durango De Durango, de Sinaloa De Nayarit De Jalisco De Michoacán De acá de Sonora Por ni se diga De todos los Baja Californianos Para toda esa gente bonita Es mi compa Octavio Salazar Un saludo también por ustedes Jefe de Nuevo Laredo Tan pronto se te olvidó Que anduvimos de pateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque traen uniforme Y traen la ley en sus manos Se olvidan que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba Se volcó y se andaba ahogando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Y ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos De su rostro se veía Como que se estaban riendo De lo que él nunca creía Después que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiere la vida Si he matado a un gran amigo No, no, no Ahí no llegamos Ahí le vamos a mandar un saludo A toda la gente que nos está mirando ahorita Aquí por la página de Eliazar Montes Más conocido como Pues como Eliazar No, así no Como el director o el comandante Como quiera, no se preocupen Aquí damos a la orden Al pendiente del pueblo Y de la carretera Acá venimos ahorita por el lado de Estación Rillitos Y ahorita nos regresamos para atrás Por la carretera Por la carretera estatal Digo Estación Doctor Federal Señorita Mayra Barraza Alítense para mañana Para que se venga con nosotros a trabajar Digo, nos apoye Compa Luis Ya están listos los taquitos Para caerle ahorita para allá Ahí avíseme Ahí me le pone ahí Sí, 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 sí o no No, 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 no Sí, más silla también Sí, más silla también Arrasilla, abusadilla De chiquilleno Así que reza A todos los compañeros de rescate Sonora, a las 5 de la mañana Los quiero en la casa Para el plan de trabajo Que traemos organizado aquí Entonces necesitamos que se reporten ahí todos Por favor, porque Vamos a trabajar arduamente Vamos a trabajar ahí en San Luis Y vamos a trabajar en carretera Entonces ahí les pedimos de favor Que se rimen Y que nos apoyen ahí Porque el pueblo nos necesita A todos los compañeros de rescate Y a los que no son de rescate